aceite de tiburón, no, barato, barato, no, gracias, baratito, no, vaya, aceite de tiburón, aceite, tiburón, no, no, aceite, yo vendo, yo vendo, no, 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 no querés, barato, barato, va, aceite de tiburón, aceite de tiburón, para el cuerpo, para el cuerpo, aceite, no, no quieres, barato, 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 aceite de tiburón, aceite de tiburón, para el cuerpo, aceite, para el cuerpo, para la playa, barato, barato, no, ando, aceite de tiburón, barato, 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 bar Bueno amigas y amigos, esperamos que les haya gustado esta broma, tanto como nosotros nos divertimos haciéndola para ustedes. Recuerden que pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, no se pierdan nada de En la Vida con cariño. ¡Nos vemos!